Miren nada más las afectaciones por la tormenta que cayó durante más de una hora en Guanajuato capital. La presa, miren esto, la presa de La Hoya, que está a sólo 300 metros del Palacio de Gobierno, se desbordó e inundó decenas de calles, de casas, de negocios del bellísimo centro histórico de Guanajuato. La presa, histórico, doblemente, en algunos puntos el agua alcanzó el metro de altura. Poco antes de las 9 de la noche, Protección Civil dijo que fueron controladas todas las riadas. ¿Y cómo estaba el centro de Guanajuato? Los cuerpos de seguridad y emergencia atendieron toda la noche las zonas dañadas, no hay reporte de personas lesionadas. El alcalde, el previste Edgar Castro Cerrillo, aseguró que no ha sido necesario declarar alerta máxima a pesar de la contingencia.